Listen up, the podcast about phrasal verbs with teacher Alfred. Listen up, the podcast about phrasal verbs. All verbs. Un martes más y no un martes cualquiera por varias razones. Bienvenido a Hosmel. ¿Cómo se pronunciaría tu nombre? ¿Hosmel? ¿Es Hos o Joss? Jossmel. Los invito a saludarme si ya están en el chat y ya saben que me sirve muchísimo si empiezan a compartir el en vivo y lo empiezan a darle like. Entonces me sirve mucho, mucho, mucho eso. Gracias a todos por estar tan puntuales. Vamos a prender las luces en 3, 2, 1 y comenzamos con Listen up, el podcast de los phrasal verbs. Muy contento de estar con ustedes una noche más. Bienvenida a Michelle, Barbie, Lynn, Joanna, Kevin. Estamos a punto ya de arrancar. Les platico para las personas que es primera vez que están sintonizando. Listen up. Este es el episodio número 8 de la segunda temporada. Y por cada episodio platicamos, vemos y repasamos 10 phrasal verbs. Hoy es el episodio número 8, repito, de la segunda temporada. Quiere decir que tenemos ya 10 de la primera temporada y 17 más 1, hoy 18 episodios completos. Vamos a ver. Estos son los 10 phrasal verbs que vamos a ver en el episodio de hoy. Número 1. Chicken out. Bastante interesante chicken out. Ahorita vamos a platicar de qué se trata. Número 2. Wear off. Número 3. Team up. Número 4. Get together. Este está fácil. Número 5. Tag along. Número 6. Black out. Número 7. Hang about. Número 8. Knock over. Over. Siempre es importante hacer el O. Over. Número 9. Pump up. Y número 10. Pull or. Estos son los 10 phrasal verbs que vamos a ver en el episodio de hoy. Y hoy en pregunta de dónde soy. Soy de México. Hola a los demás. Vamos a ver el primero. Chicken out. Chicken out es un phrasal verb de lo más interesante y hasta gracioso, yo diría. Porque significa acobardarse o echarse para atrás por miedo. Muchísimas veces a Alma por el cono de helado. Thank you very much. Acobardarse o echarse para atrás por miedo. Quiero preguntarles rápidamente. Rajarse más o menos, como diría Michonne también. Como ya saben, es apenas segunda vez que estoy utilizando. Estoy feliz. Un software nuevo para transmitir en vivo. Ya no tengo que depender de otros intermediarios. Estoy muy contento con este software. Pero quiero preguntarles qué tal está el volumen de la música de fondo del pianito. ¿Está bien el volumen, el nivel, la intensidad? ¿Se escucha bien mi voz? ¿No molesta? ¿No interrumpe la música? ¿Está todo bien? Vale. Vamos a escuchar los dos ejemplos. Ejemplos, perdón. Con chicken out los invito a transcribir o traducir lo que escuchen y luego confirmaremos en pantalla. You're not going to chicken out, are you? Vale. Para los que es primera vez que están en vivo conmigo, escuchamos cada ejemplo, cada phrasal verb. Dos veces y luego aparece, tanto en inglés como en español, lo que acabamos de escuchar. Viene el segundo ejemplo. Segundo audio con chicken out. You're not going to chicken out, are you? Para sorpresa de nadie, Barbie ya puso correctamente lo que escuchamos en el chat. Para los que no sepan, Barbie tiene los pulgares más rápidos del chat. Siempre es la primera en escribir los ejemplos. Muy bien, también, Michonne, por ahí. Esto fue lo que escuchamos. You're not going to chicken out, are you? No te vas a echar para atrás, ¿sí? No te vas a acobardar, ¿no? En español, al menos en México, tenemos muchas otras palabras que son malas palabras para referirnos a chicken out. No las voy a decir porque yo soy una persona educada, por supuesto. Pero chicken out es echarse para atrás o acobardarse. He was going to go parachuting, but he chickened out at the last minute. Escuchamos ahí, eso fue el segundo ejemplo. Viene el segundo ejemplo nuevamente. He was going to go parachuting, but he chickened out at the last minute. Venga, que escuchamos por ahí. He was going to go parachuting, but he chickened out at the last minute. O sea, iba a brincar, iba a saltar de un paracaídas, pero se acobardó en el último minuto. Entonces, chicken out es el primer phrasal verb del episodio número 8. Número 2, wear off. Wear off significa desvanecerse o desaparecer o perder efectividad gradualmente. Puede servir en varios contextos o puede servir en varios tipos de oraciones. Vamos a escuchar el primer ejemplo con chicken out. Perdón, con wear off. El primer mes fue genial, pero la excitación se desvanece. Escuchamos ahí, los invito a dejar un comentario en el chat. Viene de nuevo. El primer mes fue genial, pero la excitación se desvanece. Que sorpresa, Barbie poniendo en el chat exactamente lo que acabamos de escuchar. Muy bien, Barbie. Bueno, la última parte más o menos. Ahorita vas a ver. The first month was great, but the excitement is wearing off. El primer mes estuvo muy bien, pero luego la emoción empezó a desaparecer, ¿no? Eso es muy común que pase en mucho tipo de situaciones, trabajos nuevos, escuelas nuevas, relaciones nuevas, mucho tipo de cosas. A veces al principio todo está muy bien. Y luego con el tiempo, todo empieza a desaparecer o empieza a bajar un poquito de intensidad, ¿no? Correcto. Viene el segundo ejemplo con wear off. Por cierto, vamos a escuchar una canción de Coldplay que utiliza wear off como phrasal verb en Teacher Alfred Radio aproximadamente en una hora. Ese fue el segundo ejemplo que escuchamos por ahí. 74 personas en vivo en este momento. Aprecio muchísimo si le dan doble tap mil veces a la pantalla, ¿no es cierto? Con una vez es suficiente. Y lo comparten para que llegue a más personas. The painkillers will wear off in a few hours. Se utiliza mucho el wear off para hablar de efectos de medicamentos. Bueno, acabamos de escuchar. The painkillers will wear off in a few hours. Ahí, Barbie, estás poniendo en pasado, luego con futuro. Es will wear off. Painkillers will wear off in a few hours. O sea, los analgésicos perderán efecto en unas cuantas horas. Entonces, Rachel Verbe número 2 de la noche. Wear off. Número 3, ese está bastante sencillo de entender. Bastante sencillo de usar también. Hacer equipo. O más que hacer equipo. Unirse o colaborar con alguien. Team up. Para lograr un objetivo como. Escuchamos el primer ejemplo con Team up. They decided to team up to finish the project faster. Ese ejemplo en la escala del 0 al 10. Yo le diría que está un 5. Usuario 4WL9. ¿Cómo se envían cafés? La verdad es que no tengo idea. No, creo que sí. Una vez le mandé unas moneditas a un... A una estación de radio uruguaya. Bueno, es una persona que pone música buena en TikTok. Bueno, estaba haciendo mis investigaciones para hacer en vivos. Estaba poniendo canciones buenas y mandé moneditas a ver cómo se trata. No sé, la verdad depende de cada dispositivo. Pero por ahí debe decir. Agradezco muchísimo la intención y a los que me han mandado moneditas. Ginger pone llegué tarde. No, apenas estamos en el Phrasal Verb número 3 de la noche. Escuchamos en ese ejemplo. Los invito a ponerlo en el chat. Muy bien, Barbie. Ya ni voy a decir nada a Barbie porque... Ya sabemos que siempre lo pone bien. Barbie pone, se me está trabando. Ya vuelvo. Por favor, confírmeme si es solo a ella. Si es cosa de su internet. Si todos ustedes están viendo la transmisión de manera fluida. Y si se escucha bien. Esto fue lo que escuchamos. They decided to team up. To finish the project faster. O sea, decidieron unirse para terminar el proyecto de manera más rápida. Viene el segundo ejemplo con team up. The two superstars have teamed up and now are expected to win the championship. Damaris, muy buenas noches. Pero te voy a platicar algo. Que es un poquito básico, pero con mucho gusto se los platico. A estas horas de la noche, cuando quieras saludar a alguien, no lo vas a saludar con goodnight. Póngale en el chat. Lo que lo escribo, ¿cómo saludas a alguien? A estas horas de la noche. Good evening. Good evening. En la noche, saludamos a gente con good evening. Vale. Oigan, por poner el ejemplo. ¿Cómo se llama? Damaris. Me olvidó. ¿Cuántas veces ya puse el audio del segundo ejemplo de team up? ¿Una o dos? Una, vale el segundo ejemplo. The two superstars have teamed up and now are expected to win the championship. Juan Alberto pregunta, good night es casi para irse a dormir, ¿no? Correcto. Es más bien una despedida, good night. Venga, póngame el ejemplo de lo que escucharon en el segundo audio. Esto fue lo que escuchamos. The two superstars have teamed up and now are expected to win the championship. Como dato, para las personas que son nuevas, que es primera vez que ven una transmisión conmigo, trato siempre que el segundo ejemplo esté un poquito más complicado que el primero, pero pues para, pues para subir un poco de nivel también, ¿no? Raisal verb número cuatro de la noche, get together. Get together significa reunirse, juntarse con otras personas. También puede usarse para juntar información a veces, ¿no? O juntar otras cosas, pero principalmente reunirse con otras personas de manera social o para un propósito en específico. Get together. We should get together for lunch sometime. Prase ultra típica la que escuchamos hace unos segundos. La vamos a escuchar otra vez, pero para sugerirle a alguna persona que te cae bien o con la que quieres salir a comer o a por un café o lo que sea. Escuchemos de nuevo y ahorita la revisamos. We should get together for lunch sometime. Lynn solo puso we should get together, muy bien. No Barbie, estaba de hecho... Sí, correcto, muy bien. We should get together for lunch sometime, ¿no? Como dato importante, algunos de ustedes estarán sorprendidos porque el sometime solo tiene una S. ¿Por qué no tiene la S de al final? Este sometime es una expresión de tiempo, sobre todo en sugerencias de planes sociales para darle a conocer a la otra persona que algún día, ¿no? En alguna ocasión. Deberíamos ir algún día a comer, ¿no? We should get together for lunch sometime. Escuchamos el segundo ejemplo con get together. We haven't gotten together in a long time. Como casi siempre, intento que el segundo ejemplo esté un poquito más complicado que el primero. No sé si logro transmitir mi felicidad y emoción por estar transmitiendo con este sistema nuevo. Pero es que de verdad no saben lo feliz que me pone. Que ya no... Obviamente van a haber fallos técnicos de repente, pero muchísimos menos que antes. Bueno, pongo el ejemplo por segunda vez y los dejo escribirlo en el chat. Muchísimas gracias a Denise por los seis heladitos. Quiero bastante bien todos en los comentarios. Muy bien. We haven't gotten together in a long time. O sea, no nos hemos juntado, no nos hemos reunido en mucho tiempo. We haven't... We haven't gotten together in a long time. Otra vez el usuario que empieza con 4 termina con C4 preguntando cómo se usan esas moneditas. Aprecio muchísimo la intención de mandar moneditas, mandar una propinita a su servidor, el Teacher Alfred. Si no lo pueden hacer por medio de TikTok, saben que también se puede hacer directamente por medio de PayPal o incluso por una transferencia si están en México, ¿no? De todas maneras, saben que esto no lo hago por dinero, pero agradezco muchísimo que apoyen el contenido. Phrasal verb número 5. Uno de los más interesantes de la noche. Tagalong. Tagalong es como cuando decimos en español, en México, colarse. Colarse a un plan social. O sea, ir a algún evento sin invitación previa. Colarse o unirse a un plan sin haber sido invitado. Les pusimos... Escuchemos el primer ejemplo. Tagalong. Tagalong. Do you mind if I tagalong with you guys to the concert? Ese fue el primer ejemplo con Tagalong. Escuchemos el segundo ejemplo. Bueno, el primer ejemplo, perdón, por segunda vez. Do you mind if I tagalong with you guys to the concert? Tagalong. Do you mind if I tagalong with you guys to the concert? O sea, les importa o te importa si voy con ustedes al concierto, si me cuelo al concierto con ustedes, ¿no? Como que no estabas invitada, pero le estás preguntando como que hay algún problema si voy con ustedes, si me uno al plan. Escuchemos el segundo ejemplo con Tagalong. Her little brother always wants to tagalong everywhere she goes. Ese era yo cuando estaba chico con mi hermana. No la dejaba ir a ningún lado sin que me llevara. Escuchemos de nuevo. Her little brother always wants to tagalong everywhere she goes. O sea, su hermano pequeño siempre quiere acompañarnos. Siempre quiere colarse. Ah, sé que vaya. Estamos a la mitad, mitad del episodio de hoy. Número 6. Blackout. Perder la memoria temporalmente. Apagar las luces. Perder la memoria o apagar las luces. Y, bueno, me había dado cuenta que no había empezado a ver la grabación local. Pasa nada. He blacked out for a few minutes after he hit his head. Ese fue el primer ejemplo con blackout. Viene de nuevo. También puede ser que haya un apagón, ¿no? Como verbo. He blacked out for a few minutes after he hit his head. Escuchamos en ese ejemplo. Los leo en el chat. Ok, bastante bien a mi vez, pero como estás contando una historia, el black, el blackout tiene que estar en pasado. Lo mismo a Lynn, lo mismo a Juan Alberto. Vamos a ver qué más pone el ejemplo. Esto fue lo que escuchamos. He blacked out. Que no va a sonar la E, como casi siempre. En el verbo en pasado. He blacked out. Blacked. Lo que hacemos es pronunciar rápido el blacked out. Blacked out. He blacked out for a few minutes after he hit his head. O sea, perdió el conocimiento por un par de minutos después de golpearse la cabeza. Escuchamos el segundo ejemplo. The whole city blacked out during the storm. Pónganme en el chat que escucharon, que entendieron. Muy bien. Qué raro. Muy bien, Barbie. Voy a empezar a poner unos audios nada más para Barbie, más difíciles. Y uno para los demás. The whole city blacked out during the storm. Correcto. En este caso creo que estuvo más complicado el primer ejemplo que el segundo. Toda la ciudad se quedó sin luz después de la tormenta. O toda la ciudad sufrió un apagón. Después de la tormenta. The whole city blacked out during the storm. Se nos va como agua. Listen up. Phrasal verb número 7. Lo mismo para Carmen ahí. Recuerden que en pasado. Hang about. No quiero decir que significa vagabundear. O hacerse. No, no hay manera de decirlo sin decir una mala palabra. Pero básicamente es merodear o pasar tiempo sin hacer nada en específico. O quedarse sin hacer nada. O no exactamente perder el tiempo porque no es exactamente perder el tiempo. Pero simplemente estar en un lugar sin motivo o razón aparente. Escuchemos el primer ejemplo. ¿Qué entendimos ahí? Logiar. Podría ser. No exactamente. Pero como perder el tiempo sin hacer nada en específico. Escuchemos el ejemplo de una vez más. Hay algunos niños que se quedan cerca del parque. Muy bien. Como que Michonne te quiere hacer competencia a veces Barbie. Casi siempre Michonne escribe muy rápido también. Hay algunos niños que se quedan cerca del parque. O sea. Habían unos adolescentes. Unos jovenzuelos. Merodeando. O haciéndose. Tontos. Cerca del parque. Vamos a escuchar el segundo ejemplo con. Hang about. Hoy es el regreso de los Beatles a Teacher Alfred Radio. Por cierto. Los que no sabían. Los que no sepan. Siempre en mis en vivos. Después de la presentación principal. Ya sea de phrasal verbs. O de inglés general. O de otros temas. Siempre terminamos las sesiones con. Teacher Alfred Radio. Aprende inglés con canciones. Escuchamos de 5, 6 o 7 canciones. Casi siempre. Relacionadas a los temas que hemos visto durante la noche. Muchísimas gracias a Nicole. Por las moneditas que acaba de enviar. Muchas, muchas gracias. I don't like to hang about after work. I prefer to go straight home. Viene el ejemplo de nuevo. I don't like to hang about after work. I prefer to go straight home. Aquí esperando a Barbie. A Michean. Pero les ganó Sonia. I don't like to hang about after work. I prefer to go straight home. Excelente, Sonia. Exactamente eso. Y bueno, ya no tardó mucho Barbie por ahí. A ver. Vale, ahí está. Exactamente lo que pusieron. No me gusta quedarme a hacer nada. O sin hacer nada después del trabajo. En México decimos una palabra que no voy a decir. Pero empieza con pen. Y termina con digiar. O sea, más o menos no hacer nada. Básicamente yo así lo diría, ¿no? No me gusta quedarme a no hacer nada. Después del trabajo, prefiero irme directo a casa. Número 8. Tumbar. Derribar. Volcar o derribar algo. Casi siempre accidentalmente. Vamos a escuchar el primer ejemplo con... Knock over. Knock over. The strong winds knocked the bags over. Viene una vez más. The strong winds knocked the bags over. Sonia, muy bien. Me están pidiendo, Nicole. Me están pidiendo, again, please. Así que, por ser Nicole. Porque Nicole no nada más ve mis en vivo, sobre todo los martes. Es mi alumna en la vida real, ¿no? Toma clases conmigo por su... Así que, si Nicole lo pide, Nicole lo tiene. Pero ya estoy viendo que Juan Alberto y Sonia lo pusieron de manera correcta. Muy bien ustedes. The strong winds knocked the bags over. Ahí está. The strong winds knocked the bags over. Los fuertes vientos derribaron, tumbaron las bolsas. The bags también podría entenderse como las maletas. En un hotel, por ejemplo. Escuchamos el segundo ejemplo con... Knock over. Let's hope the hurricane doesn't knock anything over. Esperamos unos segunditos. Para poner el segundo ejemplo. Let's hope the hurricane doesn't knock anything over. Pero Barbie, después de doesn't, el verbo tendría que estar en forma base. O sea, como estamos viendo en pantalla en este momento. Let's hope the hurricane doesn't knock anything over. Esperemos que el huracán no derribe nada. Penúltimo phrasal verb de la noche. Pump up. Pump up lo podemos interpretar de dos maneras. Puede ser motivar y entusiasmar a alguien. O también inflar literalmente. Algo con aire. Una llanta, una pelota, etc. Escuchemos el primer ejemplo. Y por supuesto que vamos a escuchar un clásico dance tecno de los ochentas. Una de mis canciones favoritas para hacer ejercicio. En Teacher Alfred Radio comienzan en un par de minutos. Esa música realmente nos apuntó para terminar el ejercicio. Miren, el ejemplo por segunda vez. Esa música realmente nos apuntó para terminar el ejercicio. Que escuchamos ahí, que entendimos ahí. Muchísimas gracias a todos los que le están dando like. Lo aprecio muchísimo, sirve muchísimo. No sé exactamente de dónde leer con este nuevo sistema. Pero Alma, Nicole. No sé dónde ver quién ha mandado moneditas. Pero muchas gracias a todos los que lo han hecho. Esto fue lo que. Escuchamos. That music really pumped us up. To finish the workout. La música o esa canción. Realmente nos motivó a terminar el ejercicio. O también puede ser. Inflar algo literalmente. Como vamos a escuchar en este ejemplo. Oigan, Michonne, Nicole, Barbie. Las que dan Ross. Las que han estado varias veces conmigo en vivo. ¿Notan diferencia de calidad? Más fluidez en el en vivo. A cuando usaba aquel sistema que no me gustaba. O lo ve más o menos igual. Muy bien. En esta ocasión gano Nicole. Did you pump up the bicycle tires? Correcto. ¿Inflaste las llentes de la bici? Muy bien. Pone ginger que está mejor. Barbie que le gusta más. Está más dinámico. Está más dinámico porque estoy más ágil. Porque... Ya no voy a hablar de eso. Pero me frustraba un poquito el otro sistema. El punto es que ya estamos usando este. Está excelente. Recuerda que esta presentación la compartimos completita en PDF en nuestros canales gratuitos de WhatsApp y Telegram. Unirte es muy fácil. Puedes encontrar los enlaces en el perfil del teacher aquí en TikTok. Y aquí en mi biografía en TikTok. Tengo el típico link. De linktricker que es. Donde ahí mismo puedes encontrar mis otras redes sociales. Entre ellas Instagram, YouTube. Y los canales de Telegram y WhatsApp. Último Phrase Albert de la noche. Call for. Muchísimas gracias a Denise Rocker. Denise, por supuesto, Denise había mandado. Denise siempre manda moneditas. Así que gracias. Muchas gracias. Vamos a ver. Call for. A mí me gusta decirle ameritar. O requerir. O en otros conceptos también hacer un llamado. O pedir algo públicamente. Viene el primer ejemplo con Call for. ¿Están involucrados? ¡Wow! Esto llama para un tostado. Está a nivel 7 u 8. Este primer ejemplo creo que me pasó un poquito con el nivel de dificultad. Pero yo creo que sí la logran sacar. Viene de nuevo. Está un poco avanzado ese ejemplo. Esto tiene que estar challenging igual. Tiene que representar un poquito un reto para ustedes. Si yo viniera aquí a explicarles esas cosas que ya saben. Pues para qué, ¿no? ¿Qué escuchamos ahí? ¿Qué entendimos ahí? Muy bien, Barbie. ¿Ya lo tienes? Muy bien, Sonia. Mayra. La escritura más o menos, pero bien. Vale. Correcto. ¿Se comprometieron? ¡Wow! Esto amerita un brindis. A toast. Yo sé que es muy raro. Pero... Pues así le dicen a los brindis. Con champaigne y toda la cosa en inglés. A toast. La misma palabra que se usa para pan tostado. Escuchemos el segundo ejemplo. Justamente eso pregunta a mi vez. ¿Por qué toast es un brindis? Hay cosas que no puedo explicar. Yo no inventé el inglés. Simplemente lo explico. Pero ya me quedó la duda. Vamos a preguntarle a ChatGPT. Aprovechando que... Ya tengo uso. Ya puedo usar mi propio sistema. En lo que les pongo el ejemplo una vez más. A lot of people are calling for a 40 hour work week. Estoy preguntando a ChatGPT. Ahorita se los voy a mostrar en pantalla. ¿Por qué? Un toast se llama... O le dicen un toast a toast. O sea, cuando tomas champaigne o algo así. Para celebrar una ocasión especial. Ahorita lo vamos a ver. A lot of people are calling for a 48 hour week. Muchas personas están pidiendo, están solicitando la jornada laboral de 40 horas por semana. Muy bien. Muy bien ahí, Nicole. Les voy a poner estos ejemplos de call for una vez más. Los dos por dos. Cuatro ejemplos. Cuatro audios de nuevo. A lot of people are calling for a 40 hour work week. A lot of people are calling for a 40 hour work week. Ahí está. Entonces, como les había platicado. Vamos a ver qué nos dice ChatGPT. De por qué le decían un toast. Al toast, al brindis. Vamos a ver. Lo que se me me dio a todo ahora es ChatGPT. Pero dice. The tradition of raising a toast dates back to the ancient times and is associated. A ver, no sé por qué no puedo maximizar esta ventana. Y se asocia con la práctica de colocar un pedazo de pan tostado en una bebida que solo hacían en el siglo XVI. La gente agregaba pan tostado. Pues por eso se llama toast. La gente le agregaba pan tostado al vino para mejorar su sabor. O secar el exceso de acidez. Pues vaya. Ahí está. Por eso le dicen toast al brindis. Y estos fueron los 10 phrasal verbs que vimos en el episodio de hoy. Repasemos. Número 1. Chicken out. Significaba acobardarse. O paniquear o retirarse de algo por miedo, básicamente. Carmen pregunta de qué nivel es esta clase. Los phrasal verbs no tienen nivel. Hay phrasal verbs más comunes que otros. Y mientras más común, más básico. Mientras menos común, más avanzado. Pero los phrasal verbs en general, hay que aprenderlos desde el principio. Muy usados. Número 2. Wear off. Habíamos platicado que es perder eficiencia, que se desvanezca algo. Desgastarse un poquito a veces puede ser también. Número 3. Team up. Juntarse o asociarse con otras personas para un propósito en específico. Número 4. Get together. Juntarse con alguien, sobre todo socialmente. ¿Qué habíamos visto que era tag alone? ¿Quién se acuerda? Tag alone. Colarse, ¿no? Unirse a un plan a que no estabas previamente invitado. Número 6. Blackout. Perder el conocimiento, sobre todo temporalmente, como cuando te desmayas o te das un golpe. También puede ser que se vaya la luz, que suceda un apagón. Hang about. Vagabundear. No hacer nada. Estar en un lugar sin un propósito o fin en específico. Número 8. Knock over. Es derrumbar o derribar algo, sobre todo de manera accidental. Número 9. Pump up. Motivar a alguien o algo para hacer algo. O también literalmente inflar algo. Número 10. Call for. Ameritar o requerir. Estos fueron los 10 phrasal verbs del episodio número 8. Quiere decir que nos quedan dos episodios para terminar la temporada número 2. O sea, el de la próxima semana y el de la semana posterior a ese. Para las personas que están viendo la transmisión en vivo en este momento por TikTok, esta no es una despedida. No voy a cerrar el en vivo. Esto es para las personas que están escuchando o viendo la repetición en mis canales un par de días después. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Les recuerdo que en todas las redes sociales me pueden seguir como arroba teacheralfredmx.